El hombre que inventó un motor de agua, y murió misteriosamente. En 1996 Stanley Meyer, inventó un auto que podía viajar 180 kilómetros con solo 4 litros de agua. Algo totalmente revolucionario. Grandes empresas le ofrecieron millones por la patente de su invento, sin embargo Stanley rechazó todas las ofertas. Entonces las cosas cambiaron de rumbo. En 1928 Stanley y su hermano se reunirían en un restaurante con potenciales inversionistas. Sin embargo, después de tomar un trago a la bebida que había pedido, su piel se puso pálida, y empezó a vomitar violentamente. Salió gritando del restaurante diciendo que lo habían envenenado, para caer muerto momentos después. Una semana más tarde su garaje fue saqueado, los planos robados, y el carro a motor de agua desapareció para siempre. Aunque las autopsias revelaron que su muerte fue de causas naturales, los humores indican que éste habría sido mandado a asesinar por las grandes compañías de petróleo. Gracias. 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 Gracias.